Los niños quieren ir al cerro de la carlada. En una hora los quiero de regreso aquí. ¡Adolfo! ¡Zara! Creí que les haya pasado algo malo. ¿Qué pasó la otra noche? ¿Había alguien en el cerro? ¿Qué? Hay algo malo que está pasando con ellos. ¡Zara! ¡Zara! ¡A ver siéntate! El diablo. El diablo se posó en mi pecho. ¡Zara! 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 ¡Zara!